Zulina Lalova Muñoz, bueno pues ya un mes de tu pelea con la argentina Vanessa Taburda. ¿Cómo te sientes para esta defensa que es la novena o la décima ya? Vamos por la novena defensa, estamos preparándonos muy fuerte. Nuestro objetivo es salir con la mano en alta y hacer la mayor cantidad de defensas que podamos. Ahorita estamos trabajando muy fuerte con todo el equipo de trabajo de los profes Ayala. Bueno, primeramente vamos a llegar en excelentes condiciones el 2 de julio. Yo todavía falta un mes, ya gracias a Dios vimos el prepesaje bien, todo bien y todo ha ido de acuerdo a lo planificado por los profes. Vanessa Taburda, una peleadora que ya la conoce, la afición mexicana, pero tú qué opinas de ella? Pues sí, es una gran peleadora, la vimos dar unas excelentes actuaciones aquí. Sé que esta del 2 de julio no va a ser la excepción, pero por lo mismo me estoy preparando como siempre, al 100%. Zulina, diferencias de peso, ¿podría vivir en esta pelea a tu favor? No, creo que ella ya peleó en Super Mosca, se vio bastante bien las dos peleas que hizo en Super Mosca. Y bueno, yo ya voy por la novena defensa. Zulina, ¿y la estrategia, la preparación, qué consiste básicamente? La estrategia nos gusta hacerla siempre arriba del ring, ya que pues ninguna pelea es igual, ¿no? El hecho de ver videos y demás cosas nos dan una idea de cómo es su estilo, de cómo se maneja, pero nunca es una pelea igual, así que la estrategia la hacen los profes arriba del ring. ¿Cuántos rounds de sparring empiezas a estirar más o menos? Pues en cantidad, no sabría decirte bien, pero todo ha ido de acuerdo a lo planificado por el profesor Mauro. Ahorita estoy sparring con unas chicas bastante buenas, las hermanas Martínez, con la Coyota Cruz, con Perla Hernández y otros chicos del gimnasio que me han estado ayudando bastante bien, así que no va a haber ningún problema, vamos a llegar en excelentes condiciones. ¿Y la ciudad cuadra de escondeleón Promotions de Víctor Zavart, o sea, ¿es una ventaja para ti presentarte allá en la frontera? No quiero verlo como ventaja porque, bueno, arriba del ring ya la afición, el lugar, ya se queda atrás, ¿no? Nada más estás tú contra la otra chica, pero para mí es algo motivante el apoyo de la gente, el estar en México con mi gente siempre me voy a brindar al 100%. Zulín, ¿un alto porcentaje de knockouts en tu carrera? ¿La afición debe de esperar otro knockout? Pues no prometo knockout, simplemente prometo dar lo mejor de mí, siempre con miras a salir con la victoria. ¿Algo que quieras agregar, Zulín? Pues agradecerles a todos los que nos siguen y como siempre yo voy a dar el 100% en la pelea y primero Dios todos vamos a salir con la mano en alto. Gracias.